Por estos días, la Unión de Jóvenes Comunistas realiza diversas actividades en conmemoración al aniversario 60 de la organización en las que se prioriza la participación activa en tareas de impacto económico y social, entre las que se encuentran la siembra de árboles y trabajos voluntarios en centro de producción continua. Entre otras acciones, el programa incluye encuentros deportivos, caminatas, acampadas, intercambios con exdirigentes de la UJC, exposiciones de círculos de interés, bicicletadas y donaciones de sangre. Como es tradicional, las festividades se unen a las concebidas por la organización de pioneros José Martí a propósito de su cumpleaños 61 con la realización de festivales, colocación de ofrendas florales y desfiles. El 4 de abril, la jornada para celebrar los cumpleaños de ambas organizaciones comenzará con la ceremonia de las banderas en la Plaza de la Revolución de Bayamo, mientras en los principales parques de cada municipio se depositarán ofrendas florales en tributo al apóstol de la independencia de Cuba José Martí. Como colofón, está planificado que integrantes de la UJC realicen una escalada al Pico Turquino, la mayor elevación del país, en la cual se les entregará el carnet a los nuevos miembros de esta organización. Leoneth Pérez Sánchez, en directo.